Porque la noticia la hacemos todos y el espíritu se pretendía del pueblo de México. Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha TV ¿Cómo le va este lunes 4 de octubre? Muy buen inicio de semana. Es tiempo de Antorcha TV y esta es la información. El fin de semana el movimiento antorchista denunció que supuestos policías catearon un inmueble de su organización y que se llevaron detenidos a dos de sus militantes. Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional de Antorcha, dijo que la madrugada del sábado 2 de octubre alrededor de 20 individuos ataviados con uniformes de la Policía Federal y del Ejército Mexicano, todos ellos encapuchados y equipados con armas de alto poder, penetraron violentamente en el domicilio ubicado en circuito historiadores de Ciudad Satélite en el Estado de México, para lo cual hicieron añicos la puerta de entrada y ya adentro golpearon a seis jóvenes que se encontraban en el inmueble. Además, aseguró Aguirre Enríquez, los jóvenes fueron amenazados de muerte si no se declaraban culpables de consumo y tráfico de drogas y de tener nexos con algún grupo criminal. El vocero antorchista agregó que el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la delegación de la PGR en Naucalpan, Estado de México, decidió liberar a los activistas 16 horas después de su detención. Esto debido a los argumentos de los abogados, al apoyo de un grupo nutrido de antorchistas, entre los que se encontraban la diputada federal Marisela Serrano Hernández y el diputado local Miguel Ángel Cacique Pérez, quienes demandaron que se detuviera el atropello y la fabricación de delitos. Homero Aguirre Enríquez agregó que los antorchistas ven con preocupación estos atropellos que pusieron en riesgo la vida y la tranquilidad de las víctimas, de sus familiares, amigos y compañeros antorchistas, por lo que exigieron que se castigue a los responsables de su planeación y ejecución. El país en corto En Tamaulipas, colonos de las Mariposas y Juan del Rincón recibieron estufas ecológicas ahorradoras de combustible y con una chimenea integrada para desalojar el humo fuera de la vivienda como parte de las gestiones del movimiento antorchista. Sin embargo, de acuerdo con Oralba Ocaña Vázquez, integrante del Comité Estatal Antorchista, la CESOL también debe entregar 200 acciones de vivienda. En Michoacán, para demandar la intervención del gobierno del estado en el conflicto del Colegio de Bachilleres del municipio de Marabatío, 5.000 antorchistas marcharán el próximo miércoles 6 de octubre. La marcha llegará al Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia con el mandatario Leonel Godoy Rangel. También en Michoacán, cerca de 200 habitantes del municipio de Irimbo, acudieron a las oficinas de la redacción del Sol de Morelia para desmentir las acusaciones que, a través de las páginas de este rotativo, algunas personas han hecho en contra de antorcha. Dijeron que es falso que la agrupación ROBE agreda físicamente y ande lanzando amenazas de muerte. Gracias a las cuestiones del movimiento antorchista, el alcalde de Durango, Adán Soria Ramírez, inauguró la red de agua potable en la colonia Ampliación Luz del Carmen. Ante más de 800 familias, el líder estatal de antorcha entregó al edil un pliego petitorio con las carencias de los habitantes de la zona oriente de la ciudad. El movimiento antorchista en Zacatecas busca diálogo franco con el gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, a fin de dar continuidad y establecer nuevas líneas de atención con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de más de 12.000 personas de aproximadamente 20 municipios del estado. Así lo informó el líder del movimiento antorchista, Osvaldo Ávila Tizcareño. Un campesino asesinado 38 secuestrados durante 72 días Amenazas de muerte contra nuestro líder nacional, Aquiles Córdoba Morán Así se gobierna en Oaxaca Responsabilizamos a Ulises Ruiz Ortiz de las agresiones físicas y verbales contra cualquiera de nuestros militantes Exigimos justicia Movimiento Antorchista Nacional 36 años luchando contra la pobreza en México En Ixtapaluca, Estado de México, los pobladores de la colonia 18 de agosto arrancaron la pavimentación de la arteria principal de la colonia La información con Roberto Hernández Marisela Serrano Hernández, diputada federal dio el banderazo de inicio para la pavimentación de la avenida Ricardo Calva en la colonia 18 de agosto del municipio de Ixtapaluca Ante unos 400 vecinos del lugar la legisladora anunció una inversión de 2 millones de pesos para la pavimentación de la avenida de poco más de un kilómetro la cual permitirá el acceso de vehículos y servicios como pipas de agua, gas, etc. Además llamó a la gente a no conformarse con esta obra y seguir luchando por mejores condiciones de vida Vamos a iniciar el día de hoy los trabajos para arreglar toda la avenida la vamos a pavimentar no va a ser solo la parte de la maquinita la vamos a pavimentar muchas veces creemos que ya teniendo lote y nada más medio viendo que otra cosa importante podemos ganar participan yo los invito a que vean la realidad nacional vean no solamente lo que pasa en su colonia y en su casa sino que de manera permanente como tenemos dificultades muy fuertes que obedecen a la mala política que se ejerce en nuestro país Marisela Serrano destacó la gran desigualdad social y económica que impera en el país y mantiene en la pobreza 80 millones de mexicanos así como los problemas que se generan a causa de la pobreza e hizo un llamado a la participación colectiva para revertir esta situación Debemos darnos cuenta de cada abuso debemos de darnos cuenta que si hay alternativa a nuestra pobreza que si hay alternativa a nuestra situación social a nuestra situación familiar pero que esa alternativa exige exige participación colectiva exige fraternidad colectiva exige conciencia de que para acabar con nuestra pobreza necesitamos construir la organización de los pobres La legisladora hizo énfasis en la falta de servicios básicos y el nulo apoyo de las distintas instancias gubernamentales por lo que reconoció la participación de los vecinos en importantes logros como la obtención de claves y aulas para la escuela primaria de la localidad Venimos avanzando ya logramos las claves de la escuela primaria ya también del jardín de niños que ese sí ya lo teníamos y venimos avanzando Que no se nos está haciendo justicia a los mexicanos que incluso para ganar este tipo de obras cuesta mucho trabajo hay que tocar muchas oficinas Marisela Serrano informó que la obra beneficiará a 240 familias que conforman la colonia y será concluida en dos meses además invitó a los presentes a asistir a su informe de labores el próximo 13 de octubre en el Deportivo Emiliano Zapata de Ixtapaluca En Chimalhuacán Estado de México los alumnos de la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano juntaron un kilómetro de libros Este es el reporte Alumnos y maestros de la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano de Chimalhuacán realizaron en el Jardín Municipal por segundo año consecutivo el llamado kilómetro de libros en este municipio del Oriente Mexiquense Esta actividad única en su tipo tiene como finalidad recolectar mil libros para incrementar el acervo literario del plantel además de que los futuros docentes aprendan a crear alternativas para la adquisición de materiales diversos durante su vida profesional afirmó Guillermo Mejía, subdirector del plantel Nuestros jóvenes maestros en formación una vez que terminan sus actividades en la escuela normal y cuando ya están trabajando en las diversas escuelas luego sus escuelas en su gran mayoría no tienen los servicios son escuelas que van iniciando todavía no tienen la infraestructura y entonces ellos necesitan también tener alguna opción de qué hacer aparte de luchar, aparte de gestionar ante las diversas instancias municipales, estatales o federales pues ellos también necesitan realizar actividades donde involucren, donde convivan donde hagan equipo los niños, los padres de familia para que la escuela vaya mejorando La jornada de cuatro horas inició a las nueve de la mañana decenas de alumnos de las distintas carreras normalistas solicitaron casa por casa la donación de libros además de contar cuentos a los niños pequeños los vecinos cooperaron gustosos con diversos materiales escritos y para las once de la mañana ya se había alcanzado la meta de mil libros Está bien porque casi todos tenemos libros que ya no se ocupan si hay alguien que los pueda ocupar pues qué mejor Guillermo Mejía dijo que con esta actividad se fomenta la relación entre maestros y comunidad y siendo un municipio con alto grado de marginación y carencia de bibliotecas adecuadas las autoridades municipales se han preocupado por revertir este problema apoyando a la escuela normal en sus actividades Las escuelas también de este municipio en su gran mayoría pues no cuentan con una biblioteca el año pasado con el primer kilómetro de libros nosotros utilizamos los libros que solamente ocupábamos a nivel superior libros especializados más en pedagogía o en literatura o en matemáticas o en inglés según las carreras que tenemos en la escuela normal y los otros materiales fueron donados a otras escuelas que no tenían biblioteca Las autoridades de este municipio cada año nos apoyan el año pasado el presidente municipal nos dio un apoyo una vez que logramos alcanzar nuestra meta nos dio un apoyo bastante amplio Ahorita el gobierno del nuevo Chimalhuacán tiene el proyecto de formar una biblioteca municipal creo que es un proyecto loable un proyecto que va a tener un gran impacto En esta jornada se juntaron más de 4 mil libros superando en cerca de mil ejemplares a los adquiridos el año pasado por lo que se planea llevar esta actividad a otros planteles y comunidades del municipio Esto fue todo por hoy Yo la espero mañana aquí en Antorcha TV Que pase buen día Antorcha TV